Hola amigos, hoy te mostraré 4 accesorios, completamente gratis. Para conseguir el vestido blanco fantasmal, entraremos al juego de Walmart. Para poder obtenerlo, lo compraremos con 25 mil monedas. Por este lado se muestra la cantidad de monedas que tienes. Por cada cierto tiempo que estés en el juego, podrás reclamar monedas. También encontraremos monedas por todo el mapa. Cada vez que finalices cualquier partida del minijuego en cualquier modo, te darán monedas. Que tengan suerte amigos. Para conseguir la Valkyria encadenada, entraremos al juego. Nuestra misión será, comprarlo con 13 millones de puntos. Ahora, presionaremos este botón para empezar a agitar nuestra espada. Cada vez que estas cuentas regresivas lleguen a cero, te darán puntos. Recuerda que si te mueves, o dejas de agitar tu espada, se reiniciará tu tiempo. Coloca estos dos códigos. Te darán puntos y victorias gratis. Que tengan suerte amigos. Para conseguir la Calabaza Fantasma, entraremos al juego. Nuestra misión será, girar la ruleta. Primero seleccionaremos el accesorio que deseamos conseguir. Luego, presionaremos el botón de seleccionar. Seguidamente, haremos clic en el rol, para hacerlo rodar. Y esperaremos a tener suerte, que nos toque el accesorio. Que tengan suerte amigos. Para conseguir el cabello con gorro de Halloween, entraremos al juego. Nuestra misión será, comprarlo con 3 millones de puntos. Por cada 30 minutos que permanezcas en el juego, te darán 25 mil puntos. Si realizamos algunas tareas, nos darán 500 puntos. En la ruleta, cada 5 minutos nos darán un giro gratis para obtener más puntos. También podemos conseguir puntos, en la sección de misiones. Por este lado, se muestra la cantidad de puntos que tenemos. Si nos unimos a los minijuegos, y llegamos a completarlo, nos darán muchos puntos. Que tengan suerte amigos.